El Hospital Juana Pirola en Zambito de Cotobrus de la Caja Costaricense Seguro Social adquirió un novedoso equipo triturador y esterilizador de desechos sólidos bioinfecciosos. Esta máquina tiene una capacidad para procesar peso tratado de hasta 100 kilogramos, logrando reducir los residuos hasta un 80%. Los desechos son colocados dentro de una cámara cerrada y compacta, disminuyendo así su manipulación para pasar por un proceso de esterilización y posteriormente ser destruidos y convertidos en basura común. Para el jefe de consulta externa del hospital, Dr. Johnny Dentong, este proyecto reviste de gran importancia por el ahorro de recursos financieros, reducción del riesgo de eventos adversos relacionados con el transporte de los residuos y que, además, ratifica el compromiso del hospital con la sustentabilidad ambiental. Anteriormente, la disposición de los desechos requería la contratación de una empresa externa, quienes los transportaban hasta el área metropolitana para su destrucción. La puesta en marcha de este equipo es motivo de orgullo, representa un avance significativo con el compromiso ambiental y saber que a partir de ahora se puede procesar localmente esos residuos, evitando así su traslado y promoviendo un cambio para bien, es sinónimo de la mejora continua. Para nosotros este proyecto reviste de gran importancia por el ahorro de los recursos financieros que se va a lograr, además de la reducción de los riesgos de eventos adversos relacionados al transporte de los residuos y que, además, ratifica el compromiso del hospital con la sustentabilidad ambiental. La disposición de estos desechos requería la contratación de una empresa externa, quien la ha cortado hasta el área metropolitana para su destrucción. La puesta en marcha de este equipo es un motivo de orgullo y respuesta a un avance significativo en el compromiso ambiental. Saber que a partir de ahora se puede procesar localmente estos residuos evita así un traslado y promueve un cambio para bien, es sinónimo de la mejora continua. Los desechos sólidos bioinfecciosos son aquellos materiales contaminados que han sido utilizados en la atención de los usuarios que acuden al centro de salud. Entre los de uso diario se encuentran algodón, gasas, jeringas, guantes, sondas, aplicadores, apósitos y otros contaminados con fluidos corporales. Funcionarios del área de servicios generales y domésticos del hospital recibieron una capacitación presencial durante dos días para aprender sobre el correcto manejo y operatividad del equipo. Según datos del Centro Médico, para el 2022 se trataron 29.550 kilogramos de desechos médicos bioinfecciosos con contratación de terceros. La Dirección de Administración de Proyectos Especiales de la Caja gestionó la compra de la maquinaria, cuyo costo ronda los 175 mil dólares y que tendrá una vida útil de 25 años, generándole la institución un año aproximado de 6 millones de colones mensuales.